Continuaron su camino hasta llegar a un desierto dorado, donde asomaba un oasis de palmeras y casas de adobe. Las calles estaban abarrotadas de hombres y mujeres cubiertos por túnicas. Los vendedores ofrecían joyas y sedas brillantes, y montañas de especias de colores inundaban el ambiente de un olor a clavo, canela y comino. Aterrizaron en un palmeral y observaron el desfile que se acercaba al mercado, músicos que tocaban el sitar y el tombak, camelleros que se balanceaban sobre sus majestuosos animales, encantadores de serpientes y malabaristas que lanzaban cuchillos al aire y los atrapaban con precisión. Las trompetas anunciaron la llegada del califa, que apareció montado sobre un elefante y rodeado de guardias. La gente se arrodillaba a su paso y él saludaba a un lado y al otro. —Cuidado, Tonarex, no deben vernos. Van armados y pueden causar problemas —dijo la niña. —De repente, llegó un grupo de mendigos y el califa ordenó a sus guardias que los echaran de allí. Los empujaban sin contemplaciones y les gritaban que no se acercaran. El mendigo más anciano perdió el equilibrio y cayó al suelo. Tonarex no dudó en abandonar su escondite para auxiliarlo. Luego, retiró la bolsa que llevaba agarrada al cuello y se la ofreció. Inmediatamente, sus garras se volvieron naranjas ante su acto de generosidad.